Pues es lo que hay, aquí no hay restaurante. En media hora le apagas a los frijoles. ¡Te dije que le apagaras a los frijoles! Ay, mijo, ¿qué va a hacer de ti cuando yo falte? No sabes ni lavarte tus calzones. Síguela y te voy a dar más razones para que llores. Y si lo encuentro yo, ¿qué te hago? Vas a ver que de grande me lo vas a agradecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!